Noticia de última hora Como todos sabemos, en estos últimos días se ha hablado de una nueva variante, la cual ha puesto en alerta al mundo Esta es la variante Omicron, que de un momento a otro ha llegado a decenas de países Y aunque ha generado muy pocos contagios, todavía ha provocado que los países se cierren y que las economías se caigan Pero realmente, ¿qué tan peligrosa es? Bueno, ha salido mucha información al respecto que debes de saber ya Empecemos diciendo ¿Se identificó por primera vez en Sudáfrica? Sí, por lo cual es tan preocupante, es por su gran número de mutaciones 55 en todo el genoma y 32 en la proteína S o espícule Pero hasta el momento todavía no se ha comprobado lo peligrosa que puede llegar a ser ¿Pero qué realmente se conoce? Bueno, es la variante con más mutaciones hasta la fecha Y eso te lo explico de manera bastante sencilla Cada vez que una persona se contagia de un virus, ya sea este o cualquier otro Existe la posibilidad de que este virus tenga un cambio A este cambio se le llama mutación Cuando tiene muchos cambios, se le llama variante Y cuando son tantos cambios, que parece un virus completamente diferente Se le llama nueva cepa Hasta el momento del nuevo virus, ha habido mutaciones y ha habido variantes Pero todavía ninguna nueva cepa Eso sí, ha habido muchas mutaciones y muchas variantes Y la mayoría de ellas simplemente hacen al virus más débil o no hacen ningún cambio significativo Pero hay algunas pocas que lo han hecho mucho más contagioso y a la vez más peligroso E incluso ha generado nuevas olas Es decir, mayor cantidad de contagios y mayor cantidad de fallecidos Ahora bien, la variante Omicron, lo que tiene diferente, y esto está comprobado Es la cantidad de mutaciones que tiene Son muchísimas Entre ellas varias mutaciones que tienen las variantes que son peligrosas Como alfa, beta, gamma y delta Esas variantes hacen que el virus sea más transmisible, sea más virulento O disminuyen la eficacia y la protección de las vacunas Ahora bien, según los expertos, no es el número de mutaciones lo que importa Sino más bien, dónde se encuentren La mayoría de mutaciones de la variante Omicron se encuentran en la proteína Spiegel Y el dominio de unión del receptor Las dos zonas que hacen que el virus sea mucho más transmisible y se adhiera a nuestras células Es por eso que aunque no está comprobado, y esto no se sabe Los científicos creen que con los cambios y mutaciones que sufrió la variante del virus El cuerpo tal vez no lo reconozca y no lo combata Sin importar que estemos o no vacunados Ahora bien, otra preocupación es que realmente entre más se investiga Los científicos se han dado cuenta que hay muchas personas contagiadas Más de lo que se pensaba con esta nueva variante Y que está llegando demasiado rápido a diferentes países Y el tercer punto es que realmente en África está pegando fuerte Pero tristemente África es uno de los lugares que el mundo olvidó vacunar Solo para que te des una idea y hagas una comparación En Europa, Estados Unidos, Canadá, incluso en América Latina El 60% de las personas ha recibido por lo menos una dosis En cambio en África, menos de un 10% la ha recibido Tras esto llegan las preguntas ¿Esta variante es más peligrosa? ¿Esta variante es más contagiosa? ¿Y esta variante puede saltar a las vacunas? Es por eso que los científicos están trabajando a marchas forzadas Para poder saberlo todo Ahora bien, mucha gente ya está harta y ya no le importa Aún así los países, sobre todo los europeos y algunos asiáticos Están tomando medidas realmente brutales para controlar esta variante Pensando que si la variante no es peligrosa, pues no pasa nada Pero si lo es, estas restricciones podrían salvar muchísimas vidas Ahora bien, ya para terminar Muchos expertos han alzado la voz y han comentado algo La única forma que el mundo puede superar la nueva enfermedad Es que según estadísticas El 80% de las personas de todo el planeta se hayan vacunado con las dos dosis O bueno, se hayan vacunado con un esquema completo Es decir, ya sea con una o las dos dosis Dependiendo la vacuna Pero que mientras haya tanta gente sin vacunar Todavía va a haber muchos contagiados Y ahí el virus sigue mutando Y lo peor de todo Si muta mucho, puede llegar una nueva variante O una nueva cepa La cual venza las vacunas Y empecemos otra vez todo de nuevo Pero tal vez con un virus mucho más peligroso Y más letal Ahora que conoces esto, yo te pregunto ¿Tú qué piensas? ¿Es así que quede claro? A nivel mundial, hay países que están muy vacunados Hay países que no lo están Y entre ellos muchos africanos Que no han recibido ni siquiera el 10% de su población la vacuna Ahora bien, ¿la variante Omicron es tan peligrosa? Bueno, vayamos despacio No lo sabemos Pero lo que sí es que tiene muchas mutaciones Sobre todo en cierta área Que es donde el virus contagia Y por eso es la preocupación Ahora que conoces esto y sabes la verdad Yo te pregunto ¿Tú qué piensas? Ahora sí, para que siempre estés bien informado Suscríbete a tu Cosmópolis tanto en YouTube como en Facebook Además, conoce mi canal de misterio y terror llamado Archivos Miedo Pero ten cuidado, es muy perturbador Archivos Miedo Yo soy Marco Antonio C Y esto, esto es tu Cosmópolis Nos vemos pronto Un abrazo fuerte Bye